Oye Lucy, ¿entonces qué onda? ¿Seguimos continuando? Claro Atsin, ¿qué te parece si... ¡Seguimos al aire! Seguimos al aire, temas diversos y de interés general con una óptica joven. Participa con tus comentarios y sé parte de esta sección. Amigos que nos acompañan a través de cristoninia.com, las redes sociales y el canal de YouTube de la diócesis Valle de Chalco, les damos la más cordial bienvenida a este, su espacio ahora titulado, Seguimos al aire. El día de hoy, yo soy Lucy, ustedes ya me conocen. Yo soy Atsin, también ya un viejo conocido. Así es, gracias por estar con nosotros el día de hoy. El tema que traemos es un tema que de pronto nos ha tocado vivir, en otras ocasiones nos ha tocado ser nosotros quienes tengan esta actitud y queremos reflexionar un poco en torno al cinismo. O sea, al cinismo que de pronto vemos en las calles, vemos en la sociedad, que como les digo, de pronto nosotros también tenemos. Porque llega el punto en el que se hace como normal, o sea, normaliza esta actitud que creemos que así es y así está bien y así tiene que ser. Entonces, y esto, hasta la colación, porque en algún momento leí un artículo que decía, nos hemos vuelto, o sea, nos hemos vuelto una sociedad cínica. Y a mí el cinismo sí se me hace como una, o el ser cínico sí se me hace una palabra como una acusación, pues muy fuerte, ¿no? Porque te tacha como de doble moral o cosas por el estilo. Pero ya cuando lo analizas, dices, sí, realmente quedamos muchas veces en esas actitudes. Y luego lo pronto todo es que a ti te toca vivirlas, o sea, que la gente sea así contigo. Y hacerlas, o sea, no mientas. Bueno, hacerlas también, no, 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 pero cuando te toca hacerlas, o digo, recibirlas, sí. Es cuando te indignas. Ajá, pues es muy evidente, es muy evidente y es cuando realmente te quedas pensando, yo también soy así, o sea, realmente también soy tan bajo. Pero yo tengo otra opinión, no tan acusatoria del cinismo. A mí en realidad también me parece una práctica de inteligencia. Creo que no todo el mundo puede ser cínico. O sea, para ser cínico hay que tener talento. O sea, uno no puede ser... No, sí. ¿Combestulico? Sí, pero cuando eres muy maquiavélico, lo entiendo porque tú persigues un fin. Pero dos, tres ejemplos que tenemos que podemos utilizar. Dices, eso no es maquiavélico. No buscan un fin en específico, no buscan ganar algo. Simplemente sí es la gente cínica, o sea, no hay más allá. Bueno, como ver dónde están los límites, ¿no? En qué momento ya es demasiado y en qué momento es una expresión. Porque también en el lenguaje puede haber un lenguaje cínico y por eso digo yo que a mí me parece un signo de inteligencia. Porque para poder hilar una frase cínica tienes que estar como muy a las vivas, ¿no? O sea, no podrías hacerlo de otra manera. O sea, es como... ¿Y qué es el cinismo entonces? Pues es la desvergüenza, el descaro, el exhibir demasiado una actitud que a lo mejor no es bien vista o no es bien aceptada. Pues básicamente como el no tener vergüenza, ¿no? O sea, realmente hiciste algo y después... El descarado. Y con todo orgullo te estás pavoneando de otra actitud que estás haciendo o de eso que hiciste. Tal vez no sintiéndote orgulloso, pero tampoco es algo así como de... Ah, sí, me siento apenado. ¿Qué oso que me hayan visto hacerlo? O sea, te vale y la vida sigue y no importa que me juzguen, ¿no? Pero hasta dónde, hasta dónde, como tú bien decías, ¿dónde está la línea en donde dices, va, tu autoestima es demasiado alta como para que el que diera de la gente no te afecte en tu vida cotidiana? ¿Y dónde la rompes al hecho de estar así como un pavo real, ¿no? Pavoneándote por todos lados de todas las acciones como negativas que hiciste? Que caes en el cinismo. Claro. Y entonces, bueno, yo estaba viendo que tiene esta raíz filosófica, yo creo que sí le suena un poco, aunque no sepamos bien a bien de qué va, de los filósofos cínicos, que son del siglo IV a.C. y que más bien lo que buscaban ellos era como romper con lo establecido y como burlarse de las costumbres sociales ya muy sólidas, muy arcaicas para su tiempo. Y que entonces ellos buscaban como ridiculizar y de ahí nace esta palabra cínica que tiene su origen griego y además es muy interesante porque significa perro. Sí, sí, sí. Cínico. O esta corriente filosófica, por eso a ellos les decían perros, ¿no? O sea, como buscar la vida de sencillez para exhibir cómo otras clases vivían en la opulencia ridícula. Ajá, entiendo esta parte, ¿no? Pues gran parte de los carnavales en México nacen porque se burlan de las cortes, de las cortes de Maximiliano y de las formas en las que bailaban, y ya viéndolo a distancia, pues terminan siendo tradiciones muy hermosas de nuestro país, pero cuando tienen un fundamento, lo que hablábamos al principio, cuando lo haces de una manera pensante, cuando lo analizas, cuando dices, quiero que te des cuenta, cuando tratas de burlarte de una persona porque se jacta de ser una persona muy intelectual y se llega a equivocar en algo, en algo muy básico, y vas y haces tus comentarios, a cierto punto, cínicos, por así decirlo, sí, es una parte de enfatizar de que esa persona no es lo que dice, pero cuando lo extrapolamos a la parte en donde sí ya es como del día a día, por eso ponemos el ejemplo de cuando realmente alguien te regala algo, y después la andas restregando eso que te regaló con otra persona, ¿no? Claro, que nosotros tenemos un caso. Dos casos, pero vamos a hablar, vamos a detallarlos. Y amigos, ustedes, ayúdenos a discernir si esto es cínico o nosotros somos unos puritanos, que también podrían ser. También podrían ser, pero cuando pasó nos desgarramos las vestiduras y por eso estamos hablando de esto en este momento. Exacto, porque no sabemos bien cómo resolver esta situación. Dos personas que conviven, exacto, una le regala algo a otro y ese otro, pues ya cuando terminan, todos los que estábamos alrededor pensábamos que se lo iban a devolver. Obviamente esta persona no lo pidió, pero dijimos, bueno, si hay dignidad del otro lado, pues va a decir mucho, o sea, ya terminamos, muchas gracias. Es cuando terminas una relación y aplicas las cajitas con las cartas, con los peluches, vas y se lo regresas. Las pulseras de oro, ay. Ajá, exactamente, o sea, ahí entramos como que en cuestión de perspectivas, ¿no? Porque hay gente que no regresa nada y hay gente que sí lo hace. Yo creo que depende del objeto. Pero aquí es donde entra nuestra duda. O sea, pues si ya no terminó, se juraron amor eterno a las dos semanas de empezar a, que ya hemos hablado de eso en programas previos, vayan a verlos. Este, ajá, ¿hasta dónde está tu dignidad como persona, tu calidad humana, tu no cinismo? Para regresar todo eso que... Que un día se dio, ¿no? Que algún día se dio bajo una promesa, bajo una ilusión. Tal vez la otra persona no te lo vaya a aceptar y sea madura y te diga, no, pues lo que pasó en su momento. Lo dado, dado. Ajá, exactamente, pero por lo menos tiene que haber esa, de tu parte, de decir, pues ten, ¿no? Y son tus cosas y yo mis cosas, ya para no acordarme de ti nunca más, ¿no? Claro, pero bueno, yo creo que depende del objeto, o sea, si son cartas, a lo mejor ahí creo que no hay como tanto que ver, ¿no? Este, saludos. No, que por ejemplo, me pasó, a mí me pasó al revés. O sea, yo tenía cartas que me dijeron así como, ah, pues ya, no somos amigos, devuelven mis cartas. Y yo, yo me indigné y dije, qué cínico, ¿no? Pero también creo que depende del objeto. O sea, si te regalan una cámara o te regalan, no sé, un teléfono, creo que ahí sí cabe decir, oye, ten este regalo. Ajá, sí, sí, sí. Ojalá, o sea, claro que se lo dice rogando, que diga que no, y tú dices, bueno, ya se lo dije, ¿no? Pero ahí sí creo yo que en esos casos, cuando el objeto es como de un valor considerable, creo que sí cabe. Y si no, es cinismo. Ay, sí, yo creo que es cinismo. Pero el cinismo está en que, esa es donde entra nuestro conflicto, el cinismo está donde va. O sea, jamás haces por intentar devolvérselo y dices, ya te fuiste y yo me quedo con lo tuyo. Con lo que te saqué, básicamente. Con lo que te saqué. Y después uso esta cámara para sacarme fotos con mi actual pareja. Para hacerme una sesión de fotos. Una sesión de fotos con mi actual pareja. O sea, eso ahí es donde entra nuestra discusión del tema en turno. O sea, eso es demasiado cínico de la persona que lo hace para pavonearse, exhibirse con su actual pareja. Porque, pues decimos, va, es un regalo y eso no está en discusión y tú lo regalaste y como sea, el hecho ya está. O sea, tú ya sabías que estaba destinado. Que estaba destinado por un regalo. Pero aquí el punto es, cuando ese regalo de una persona que quería estar contigo, deja de ser. Y tú uses ese regalo para andarte exhibiendo por redes sociales, por el mundo, por donde sea. Con tu actual pareja, algo que te regaló tu antigua pareja. Amigos, y con esta duda vamos a ir a un corte. Porque lo vamos a pensar y vamos a darles un momento para que ustedes también lo piensen y nos escriban. No se vayan, seguimos aquí en Seguimos al Aire. Amigos, hemos vuelto del corte. Estamos aquí en su programa favorito, Seguimos al Aire, con este tema del cinismo. Porque estamos escandalizados un poco. Pero yo creo que también es momento de pasar un poco a la primera persona. ¿Qué tanto hemos sido cínicos? Y yo estaba leyendo un artículo de psicología que decía que ser demasiado cínicos o cínicos todo el tiempo te traía como problemas de salud. Porque tenías como, como que le ponías mucha atención a la parte negativa. Y entonces dije, ah, caray, me voy a morir, pronto. Que me muero mañana. Y en ese sentido, yo rescataba un poco lo del cinismo, ¿no? La verdad, he de confesar, yo sí soy un poco cínica, gran parte del tiempo. Porque a mí me parece esto un ejercicio de inteligencia, ¿no? O sea, tienes que estar como muy atento a las cosas para voltearlas, para como exaltar una actitud, ¿no? O sea, que si te caíste o que si, no sé, te ensuciaste con algo o algo chistoso te pasó, pues lo exaltas. Y eso también, creo yo, es cínico, ¿no? O cuando en tu casa, pues sí, te dicen, ay, otra vez te fuiste de fiesta. Y tú, pues claro, porque es fin de semana y me tengo que ir otra vez. O sea, hay como actitudes que sí son cínicas, este, pues no las voy a detener, pero es como otro nivel de cinismo. Ajá, ¿no? Y yo siento que es como parte de este juego. Bueno, a mí me parece, pero por ejemplo, ya leyendo esto, digo, ah, caray. Es que son dos, yo siento que cuando no afectas a terceros, o sea, cuando una afectación real, como por ejemplo hablamos de esta situación en el bloque pasado, cuando pues sí realmente estás como restregándole en la cara que mira tu regalo, lo estoy usando con alguien más. Cuando no estás haciendo sentir mal a nadie directamente, siento yo que sí es un buen ejercicio, ¿no? Porque es un ejercicio de agilidad mental a final del día. Exacto. Pero el problema recae cuando nosotros estamos por, cuando nosotros mismos nos contradecimos. O sea, nosotros exaltamos alguna virtud o juzgamos algo y después ya en privado es lo que nosotros hacemos. Es por el caso muy, muy obvio, es como el de la corrupción, ¿no? Nosotros vamos y hacemos marchas para que ya no haya corrupción. Nosotros vamos, robamos gasolina. O nosotros, ajá, no, 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 no. Y que también fuera eso salió. Ajá, exactamente. O sea, a final del día estamos diciendo, no, sí, necesitamos un planeta más verde. La ONU dice que tenemos 12 años para empezar a hacer algo porque si no, pues ya se va a acabar. Pero estamos exigiendo en redes sociales, en todos lados. Pero por acá, por el otro lado, cuando hay escasez de gasolina, que es el vivo ejemplo más cercano que tenemos, vamos y buscamos algún lugar donde nos vendan. Y donde los venden, pues muchas veces es el problema que pasó, ¿no? Que viene siendo el huachicoleo. El huachicoleo, exactamente. Entonces ahí es donde yo siento que es así como eres demasiado cínico como para decir que quieres salvar al planeta, pero vas y usas. No el hecho de que comprar combustible ilegal perjudica al planeta, sino es el uso, ¿no? O sea, comprar combustible ilegal es otro tema. Pero aquí el punto es el uso. O sea, tú decir, bueno, si nos está dando una oportunidad obligatoria de ahorrar, de disminuir los gases, de todas estas cosas, pero como yo no estoy dispuesto a sacrificar ni medio de transporte que es el automóvil particular, pues yo necesito que tenga gasolina. Entonces ahí es donde entra este choque de cinismo, ¿no? En el que tú exiges algo, pero no estás dispuesto a dar algo que te cueste un poquito de trabajo. Y más allá de hacer de esto, que podría ser incluso también hipocresía, es como el exhibirte, ¿no? Como el estarlo presumiendo. O sea, pues sí, yo compré, yo ya sé dónde venden, es más, yo la vendo, yo te contacto, yo tengo un amigo, ¿no? O sea, como esta presunción, este estar exhibiendo es lo que lo hace cínico, ¿no? Como este juego en el que hay un doble mensaje y como exacerbas tanto, o sea, ya no sabes si es verdad o es mentira, ¿no? O sea, que también es uno de los riesgos, que la otra persona se quede con esa impresión tuya. O sea, que tú seas como demasiado cínico y te digan, ay, este, vienes borracho porque eres alegre o eres raro, no sé, te tomaste un café muy cargado y tienes adrenalina como a todo, y te dicen, estás borracho, y tú por ser cínico dices, obvio, yo me he tomado mi mezcal, o sea, después de comida todos los días, ¿no? Y entonces la otra persona ya no sabe si es sí mismo o es verdad lo que estás diciendo y entonces ya después es, esta persona es un borracho, es una borracha, ¿no? O sea, como... De alto rendimiento, ¿no? Además de todo. Pero es que aquí este tema del sí mismo sí está como en el límite de muchos puntos, o sea, está este que hablamos que es el descaro, está la hipocresía, la doble moral que vendrá haciendo casi lo mismo, entonces el sarcasmo mismo, ¿no? Porque también... Que es parte del sí mismo. Es parte del sí mismo, porque si tú, por ejemplo, usando tu ejemplo, quizá vienes borracho y tú dices sí, y puedes exaltar de qué pulquería vienes, este... Saludos a... Ajá, algún día nos van a poder asignar. Este, puedes exaltar todo eso, y esa es una manera de ser muy sarcástico en el... Irónico. Irónico al grado de poder caer en el cinismo cuando es constante, porque cuando es una vez, lo haces una vez, pues sí, es un sarcasmo, ¿no? Pero ya cuando es tu modo vivendi, ya sí, ya es... Pero sí, o sea, pero uno sí se envicia, o sea, ay, yo testimonio. O sea, como que sí te envicias, porque, o sea, es un juego finalmente. Es como tan divertido en ti y en tu cerebro que dices, ah, pues así está bien. Pero ya cuando convives con otras personas que son sensibles, que a lo mejor no tuvieron un buen día, que son tristes y solitarias y subir es una pena, y tú llegas con estas cosas, obvio que, o sea, como que la desbalanceas, la destanteas, la hace sentir mal, la hace sentir incómoda, o alguna cosa, o sea, como negativa que va más allá, y entonces yo creo que es ahí cuando hay que como medirle el agua a los tamaños, ¿no? O sea, como no se puede hacer todo el tiempo. Pero llegamos a lo mismo. Tú cuando ya eres así, es difícil. ¿Por qué? Porque tú dices... Sí, es cierto. Yo estoy como yo soy y llego a un lugar a presentarme como yo soy y son estos choques. Yo me acuerdo mucho de en algún evento que teníamos cuando estábamos en la Pastora Juvenil. ¿Cuándo éramos jóvenes? Yo en algún momento a alguien le dije, no, pues, este, los jóvenes, porque los eventos que hacíamos iba gente más de 20 años, más de 25 años. Cuando éramos chiquitos para nosotros eran unos señores. Exacto, eran unos señores, entonces nosotros decíamos, no, pues, los jóvenes de menos de 20 años por acá y los que son más de 20 años con credencial del incendio de este lado, ¿no? Con mi mamá. Ajá, exactamente. Y era como una broma, así como una broma de viernes. La discapó. Y hubo una chava que en ese entonces tenía como quizá 23 años. Y se ofendió. Y se ofendió, me reclamó, que por qué, que quién sabe qué. La discriminación, tú que estás en la iglesia, tú con esa boca hablas de Diosito. Ajá, exactamente. Entonces, ahí es cuando tú no sabes en dónde estás. Pero ya cuando, insistimos, ya cuando es un estilo de vida, es difícil controlarlo. O sea, porque tú cuando eres así, la gente que te pregunta, la gente que te responde de esa forma. O sea, en tu mente está así. Y es así. Pero muchas veces, cuando realmente quieres serlo adrede, pues, sí lo puedes controlar. Pero cuando ya eres así, ¿no? Y yo siento que cuando tú eres así, de una manera, no sé, sana, por así decirlo. El sinismo sano. El sinismo sano, ¿no? Pues, quizá nada más puedas como generar ciertas susceptibilidades con la gente. Y ya, y de ahí no pasa. Y después te tratan, ves cómo son. Si es que existe la oportunidad y sano, pues, nada más estaba como bromeando, ¿no? Pero ya cuando lo haces de una manera muchas veces inconsciente para dañar a la persona, ahí es donde entra el conflicto del asunto y donde a mí me hace enojar. Y donde amigos que me dan razón. Exactamente. O sea, no, no, no. Pero si les diera ejemplos, van a estar de mi lado. Con nombre y apellido. Pero no tenemos tiempo. Amigos, pues, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo me quedo con esta reflexión de pensar que cada uno nos analicemos un poquito y digamos, seamos sinceros, soy cínico, soy cínica, poquito, no mucho. ¿Y en qué espacios, no? A lo mejor hay momentos, hay amigos, hay gente cercana con la que podemos utilizar más este lenguaje y habrá otras personas con las que tengamos que ser más respetuosos y también ser una forma de comunicarnos, ¿no? Hay que aprender a comunicarnos asertivamente en los distintos espacios donde nos desenvolvamos. Y, bueno, para eso estamos también, para aprender, para que los demás, pues, nos hagan observaciones, nos corrijan, ir creciendo. Y, pues, así es esto. Así que, amigos, muchas gracias. ¿Alguna reflexión, Atzin? Yo lo único que tengo que decir es que todo lo... Escríbanme, perdón, perdón. Denme la razón. No, lo único que tengo que decir es que todo lo que dijimos aquí es desde nuestro punto de vista, nuestra perspectiva... Deslindamos a la institución. Deslindamos a la institución de cualquier cosa que pase. No, pero sí, realmente es como nosotros lo vivimos, como nosotros lo interpretamos. Ninguno de los dos es psicólogo, sociólogo, cosas por el estilo. Sí, cínicos un poquito. Y podemos dar nuestro testimonio. Y lo único que podemos hacer es que, como dirían en mi pueblo, tengan tantita moral. Sí, es con M, pero así no dice que no se puede. Para las cosas. O sea, hay algo que se llama, pues sí, como ética personal, en el que no dañemos a las demás personas. Es lo único que puedo decir al respecto. Sí, hasta la próxima. Bye. No siempre sabemos lo que decimos, pero siempre tendremos algo que comentar. Participa con tus comentarios y sé parte de esta sección. Seguimos al aire. Escúchanos la próxima semana.